Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vence a Puebla en dramático juego donde el árbitro y la lluvia fueron protagonistas. Santos terminó por llevarse los tres puntos ante Puebla en un compromiso en el que ambas instituciones salieron a proponer un estilo de juego ofensivo, lo que provocó que se dieran cinco anotaciones en el encuentro. La franja fue el primero en modificar el marcador apenas a los dos minutos, esto después de que Federico Mancuello sacó un disparo que terminó por ser desviado por un defensor visitante y dejó fuera de la jugada al guardameta para que el balón ingresara a la portería. Este tanto terminó por destapar una lluvia de goles, ya que al 26 minutos Harold Preciado puso el empate a uno en un mano a mano frente al arquero, pero al 38 minutos, Brian Angulo volvió a poner en ventaja a los dirigidos por Eduardo Arce con un cabezazo que no pudo contener el arquero. En la recta final del primer tiempo, Jesús Rodríguez fue fusilado en tres ocasiones desde los once pasos. La araña atajó en dos ocasiones el tiro de Preciado, pero el VAR indicó que se tenía que repetir en ambas ocasiones el lanzamiento y la tercera fue la vencida para que los visitantes consiguieran el empate. Para la segunda parte, la hud se hizo presente con una atajada en la línea. Guillermo Martínez apareció con un cabezazo en el área chica que agarró a contrapía al arquero de los guerreros. Sin embargo, el arquero logró desviar la esférica con la punta de los dedos para evitar la anotación. Esa atajada por parte del arquero de 29 años fue fundamental, ya que al 77 minutos Juan Brunetta terminó por empujar la esférica al fondo del arco y darle la victoria a Santos. Por otro lado, Eduardo Arce se encara con el árbitro en el club Puebla vs Club Santos. El árbitro Brian Omar González se ha convertido en el principal protagonista en el arranque de la jornada 2 de la Liga MX en el torneo Apertura 2023 durante el juego entre la Franja del Puebla y Santos Laguna. Al término de la primera mitad, el entrenador Eduardo Arce mostró su molestia en contra del cuerpo arbitral por la determinación en el gol del empate por parte de los guerreros ante los poblanos. En las redes sociales, se hizo viral el momento en que el técnico mexicano se encara con el árbitro central del juego sacando su furia por las decisiones arbitrales en el juego y terminan discutiendo con algunos rivales. Tras la polémica con los penales, Eduardo Arce reclamó a los árbitros y se encaró con algunos jugadores rivales, informó Presport. Al momento, la Franja del Puebla y Santos Laguna están dividiendo unidades en el arranque de la actividad correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX en el presente torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano. Por último, árbitro repite dos veces penal en favor de los guerreros. La Franja del Puebla recibe a Santos Laguna abrieron el telón de la jornada 2 del torneo Apertura 2023 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un partido que ha provocado la polémica debido a que el árbitro central marcó tres penales consecutivos en favor de los guerreros. Fue en la recta final de la primera parte que el portero de la Franja, Jesús Rodríguez, cometió una falta dentro del área sobre el delantero colombiano Harold Preciado, lo que fue señalado por el silvante Brayanomar. El argentino Juan Bruneta tomó la responsabilidad de cobrar la pena máxima. Sin embargo, falló el tiro ante el lance de Rodríguez, quien se había convertido en héroe al atajar el penal, pero se adelantó y se repitió el tiro. Bruneta volvió a cobrar el tiro penal y decidió pegarle fuerte al centro de la portería. Sin embargo, Rodríguez la volvió a parar al quedarse parado y rechazar el balón con las piernas, aunque el árbitro volvió a repetir el penal debido a que el arquero se adelantó de nueva cuenta. Finalmente, Harold Preciado cobró el tercer penal y no falló en su tiro, lo que provocó la furia de la banca de la Franja, ya que señalaban una invasión en el área antes del tiro del colombiano.